¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Grandes! ¡Hola! ¡Una bala, eh! ¡Una bala! ¡Me he quedado pillado! ¡Buah! Bueno, chicos, bueno está bien. ¡Grandes! Pero ¿dónde? No sé dónde está, tío. ¡Buena! ¡Buena! Bueno, vale. ¡A una bala! Hay dos tíos, ¿eh? Madre mía, qué malos hay, tío. Un compañero vuelve al combate. ¡Buen trabajo! Voy contigo a la ventana, Ibi. ¡Vamos allá! ¡Enemigo desciende en la bala! ¡Una bala! ¡No! ¡Buena! ¡Por detrás! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Vamos! ¡Es una peligrosa! ¡Es una peligrosa! ¡No me lo creo, tío! ¡Me habían matado! Aquí, eh, dos tíos, ¿eh? ¡Por detrás! ¡Dalos la vuelta! Eh, Gus, aquí. ¡Uf! ¡Muerto! ¡No! ¡Tío! ¡A una bala, tío! ¡Andes! ¡No he hecho nada, chaval! ¡Ven nada más por otro lado! ¡Abajo hay gente! ¡Sí! ¡Buena! ¡Bravo, chicos! ¡Cresado, tío! ¡A ver cómo suena eso en los altavozes, chaval! ¡Vaya! ¡En los cascos, vamos! ¡Dios! ¡Vienen por el otro lado, eh! ¡Aquí, aquí! ¡Voy! Está arriba el otro, ¿no? Vale. Cuidado, Ibi, eh. Que nos pueden empujerar, ¿eh? Cuidado por detrás, Gonza. Sí. ¡Hay refuerzos en camino! Arriba de esto, ¿eh? Cuidado, Iban. Baja, ¿eh? ¡Es tanto que es tanto que, Gonza! Vale, nada, te has pirao. No, no, no. Tengo, tengo. Te ha bajado otro, te ha bajado otro, te ha bajado otro. ¡Nada, tío! ¡Joder! No pasa nada, tío. Está de puta madre. ¡Ay, qué malo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Un compañero se redespliega! ¡Tienes que... ¡Tienes que... ¡Eso es...! ¡En la caja! ¡Vale! ¡Vamos en caja, Iban y yo! ¡No me deja ponerme placas! ¡Puta mierda, tío! ¡Vamos en caja! ¡Las tienes enteras, Ibi! ¡Ahora! ¡Buah, chavales! ¡En la puta esquina! ¿Me suicido? ¡Este viene ahí, Auguste! ¡Este viene, este viene, este viene! ¡Vale, buena! Falta gente, eh. ¡No ha muerto! ¡Vale, vale, tío! ¡Vale, vale, venga, vamos! Yo de momento estoy bien, eh. Tengo un aéreo, eh. ¡Que no nos suba, neto! Vale, pues Perdón Tengo gente aquí cerca Sí, aquí conmigo Muerto Bueno, Gonzalo Ahí Ahí hay uno ¿Dónde? Estamos puesto delante Hay uno allí Tira un aéreo, ¿vale? O sea, tienen un aéreo encima ellos Buenas, chavales Lo tengo aliquilado, ¿no? No sé, tío, pero ha sido muy rápido Sí, puede ser, sí Comprar un aéreo, ¿vale? Entras encima, bus ¿Dónde estábamos nosotros? Por encima, ¿eh? Us, 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 us Aquí encima, ¿eh? Arriba más, ¿eh? Aguantad vosotros, ¿eh? Tranquilos Lo veo, ¿eh? Lo tengo al fondo, ¿eh? Os cubro A ver, arriba Voy Se van por aquí, ¿eh? Alma Vale Al morro de arriba o abajo No puedo mover mucho más Tampoco me cae No han animado más ellos ¿No sales? Yo te saco ahora, Gus Voy, 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 voy yo Están por abajo, tío En el medio En el medio Bueno, lo he dejado tiritando Y no lo mato, tío Vale, me ha dado la kill Por la tormenta Estoy rateando mucho, chavales Arriba Sí, sí Métete, Gus Métete, métete, métete Métete Tranqui, tranqui Tengo más gente Hijo de puta Encima tuyo uno, Gonzo Vale Lo veo Joder, cómo va la ranadita Te baja, Gonzo Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Sí Dale, dale, dale Qué buena, tío Me he liado, tío Me he confiado de la máscara Y no me quedaba, tío No me jodas, tío Pero cómo no le mato, tío Muy buena, tío Muy buena, tío Muy buena, tío